Gas Natural pagará 2.600 millones de euros para comprar GCE, la mayor distribuidora de electricidad y gas de Chile. La OPA, que lanzará la empresa española sobre la chilena, será su operación internacional más importante hasta el momento. Con la integración, más de la mitad del beneficio de la multinacional española provendrá del extranjero y una tercera parte de Latinoamérica. CC por Antarctica Films Argentina